1 cup of music Porque soy un soldado de Cristo Soy un soldado de Cristo Ya no tengo miedo, tampoco pongo pero Porque soy un soldado de Cristo Porque soy un soldado de Cristo Soy un soldado de Cristo Ya no tengo miedo, tampoco pongo pero Porque soy un soldado de Cristo Hoy vengo peleando en el nombre de Jehová No hay demonios que se meta, tampoco un goleá Voy pa' allá, con la palabra en la mano Testificando caño, un Cristo guerreando a mi lado Peleo con la rodilla, el ayuno a mí me esquiva Pa' seguir hacia adelante, salvando esa vida Mi mirada para arriba, el capitán siempre me cuida Y ya no tengo miedo de pelear porque rescato mi vida Ando en primera fila, ready with the combat boots Predicando el evangelio para que te salves tú Si tú, el que anda bien perdido, el que anda en tinieblas Buscando el camino, eso es la luz Y también el brillo siempre está en tu defensa Contra el enemigo y su corillo Por eso cargo con la armadura Ando en mundo pecaminoso que se la pasa tirando puyas Porque soy un soldado de Cristo Soy un soldado de Cristo Ya no tengo miedo, la pongo, pongo, pero porque soy un soldado de Cristo Porque soy un soldado de Cristo Soy un soldado de Cristo Ya no tengo miedo, la pongo, pongo, pero porque soy un soldado de Cristo Ahora marcho, en el nombre de Cristo No lo hago por el gobierno y tampoco los políticos Lo hago por aquel que por mí murió en el crucifijo Iré de marcha en marcha porque mi Cristo está vivo Oye las oraciones, limpia los corazones Pa' los que están heridos hay amores por montones Nos llena de bendiciones, cuida de tentaciones Por eso es que con él tocaré a las naciones Mi casa y yo serviremos a Jehová Seguiremos a Jehová, solamente a Jehová Nos echaremos para atrás porque por nosotros venció la muerte Y dio su vida preciosa para amarnos para siempre Pelearé, pelearé la buena batalla de la fe Y no me detendré porque Jehová está conmigo No habrá goleá, oso o león que se me meta en el camino Que yo no pueda vencer, porque en Dios confío Y si Dios lo hizo con David, también lo hará conmigo Soy un soldado de Cristo y voy pa'larte En el nombre de Jesús, amén ¡Suscríbete al canal!